En esta lección vamos a estudiar los verbos irregulares desde el libro de trabajo de Pumoroso.com Intermedio, Lesson 6, los verbos irregulares más comunes que usamos diariamente. Hay una lista más completa en Lesson 11. El verbo to be en el tiempo pasado es was o puede decir were. Bring en tiempo pasado es brought, brought. Buy, bought, bought. Come, came, came. Cost también se dice cost, no hay cambio. Draw, drew, drew. Drink, drank, drank. Eat en el tiempo pasado es ate, ate como el número 8. Get se dice got, got. Give, en el tiempo pasado es gave, gave. Go, se dice went, went. Have or has. And el tiempo pasado es simplemente had, had. Know, es new, new. Lose, es lost, lost. Put, se dice put, no hay cambio. Read, read. Read, en el tiempo pasado es la misma palabra pero se pronuncia red, red. Run, se dice ran, ran. Say, said, 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 said. See, saw, saw. Shut, shut, también. Muy cambio. Sing, sang, sang. Sit, sat, sat. Speak, spoke, spoke. Take, took, took. Teach, taught, taught. Tell, told, told. Write, wrote, wrote. Ya ustedes van a hacer dos ejercicios para aprender bien el tiempo pasado. De los verbos más comunes que son irregulares. Y que tiene que recordar que siempre es la misma forma en las tres personas. I, you, he, she, it. Vamos a convertir las oraciones. I go to the store. I went to the store. Número uno. He comes in the house. En el tiempo pasado es, he came in the house. Two. I drink soda. I drank soda. They sing a song. Four. She teaches English. She taught English. Five. We say hello. Ayer. We said hello. I said you. He said. You said. We said. We said. Etc. Etc. Exercise 36. Ustedes tienen que traducir las siguientes oraciones desde de español a inglés. Number one. Number one. Yo estuve en la clase. I was in the class. Dos. Él dijo la verdad. He said the truth. Three. Yo tenía mil dólares. I had one thousand dollars. Él supo la respuesta. He knew the answer. Nosotros venimos ayer. We came yesterday. Él puso el plato en la mesa. He put the plate on the table. Ustedes trajeron los libros a la clase. You brought the books to the class. Yo fui a Tijuana ayer. I went to Tijuana yesterday. Tú estuviste en Tijuana ayer. You were in Tijuana yesterday. Nosotros teníamos una buena clase. We had a good class de los verbos irregulares más comunes con Profe Pablo.